Estamos en el radar en Blu Radio y en BluRadio.com hablando de un asunto que seguramente a usted le interesa mucho y que ha generado muchas preguntas, inquietudes. ¿Qué va a pasar con el peso? ¿Va a haber cambio de todos los billetes, de todas las monedas? Quien empezó con todo esto fue el fiscal general Néstor Humberto Martínez en los últimos días, porque hizo una propuesta en el Congreso, en el foro de aso bancaria, para crear una moneda a la que se le quiten los tres ceros con el fin de atacar la economía ilegal, pero esto viene marchando desde hace mucho tiempo, se han presentado muchos proyectos en ese sentido. Esta vez parece que las cosas sí van a cuajar, parece que esta vez sí tendremos una nueva moneda. Y hemos invitado al gerente del Banco de la República para hablar sobre esto, sobre los billetes, sobre los nuevos pesos. Doctor José Chavarría, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes Ricardo, muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos confirmados, ¿va a haber nueva moneda, va a haber nuevo peso o de qué dependemos? ¿Esto ya es una decisión que puede tomar el Banco de la República o dependemos de alguien más? ¿Qué trámite sigue? No, la decisión la toma el Congreso de la República y siempre hemos sido claros en eso. Lo que hemos dicho es el Banco lo apoya, siempre lo ha apoyado, pero el Congreso es el que decide si lo vamos a hacer. De hecho, yo ayer veía una carta de Miguel Urrutia, mi antecesor. Pues uno de los más recordados gerentes del Banco de la República. Exacto. Diciéndole al Congreso que el banco estaba de acuerdo con la propuesta y sugiriendo algunas modificaciones a los proyectos. Eso fue Miguel Urrutia. Después, cuando el banco crea la nueva familia de monedas, pues lo que hace es que se prepara para quitar los terceros algún día. Y lo que hace en los billetes es que crea la palabra mil, la pone en el billete. En lugar de los terceros pone el mil. Exacto. Y hicimos un montaje para mostrar cómo quedaría el nuevo billete, donde lo único que se hace es cambiar mil por nuevos. Es decir, no tendremos nuevos diseños por ahora de los nuevos pesos. Se van a utilizar los mismos que hoy tenemos. Exacto. Otra vez, como lo muestro, por ejemplo, con el caso del billete de 50 mil, pues lo que tendremos es el mismo billete, García Márquez, con el mismo diseño. Lo único es que en vez de la palabra mil que hoy tenemos, aparecerían nuevos. Ese es el nuevo billete. ¿Y eso permite ahorrar plata? Es decir, no crear nuevos billetes, sino cambiar el mil por nuevos, por las palabras. No. Eso simplemente significa que usted cambia la denominación del billete y la simplifica. Eso simplifica para los turistas, eso simplifica las contabilidades, eso nos asemeja más a un país moderno que no tiene este montón de ceros. Como ocurrió en América Latina, donde todos los países que tenían hiperinflación eran llenos de miles de ceros. O en Italia. Entonces eso, en parte por estética, también se quita. Ahora, nosotros no lo vamos a quitar por hiperinflación, sino porque ya tenemos muchos ceros acumulados de muchos años. Pero en síntesis, el proyecto depende del Congreso, viene de vieja data, el banco siempre lo ha apoyado. ¿Hay otras experiencias similares en otros países, que no sean por hiperinflación, sino porque con el paso de los años se encuentra que la moneda tiene demasiados ceros? Sí, yo entiendo que el caso de México, por ejemplo, hace un tiempo largo. Y hay ejemplos de nuevas monedas, por ejemplo, el euro, donde la gente en España tenía euros y pesetas, ¿verdad? Y entiendo, por lo que me cuentan, que al principio la gente no quería el euro, sino que quería su peseta, que era lo que estaba acostumbrado. Tradicional. Pero hoy la gente ya no recuerda que es una peseta, solamente se maneja el euro. Nosotros, que tenemos uno que otro año, pero las nuevas generaciones no tienen ni idea de que esa fue la moneda de los españoles. Exacto. Cada país en Europa tenía su moneda. Exacto. Hablando sobre el fondo del asunto, doctor Echavarría, nos dice usted, esto depende del Congreso. Ya el ministro de Hacienda dijo que van a presentar el proyecto de ley al inicio de esta segunda parte de la legislatura, en la mitad de marzo, el 16 de marzo aproximadamente. ¿Cuándo comenzaría ese cambio de moneda? Exacto. Nuevamente, Ricardo, esto lo tiene que decidir el Congreso. Pero el banco puede hacer sugerencias, que es parte de lo que... ¿Y qué es lo que hemos dicho? Lo primero, sería inconveniente comenzar antes de comienzos del 2000. ¿Por qué? Porque a finales del 2019 retiramos lo que llamamos la vieja familia de billetes. Si esto comienza antes, tendríamos tres billetes circulando. El viejo, el actual de la nueva familia y el de la nueva familia sinceros. Entonces, lo que hemos dicho es, mire, calma, calma, hagámoslo suavemente, hagámoslo. Entonces, comenzaría a operar, vamos a comenzar a introducir los billetes, si el Congreso lo aprueba, comienzos del 2020. Y lo otro que es muy importante es el periodo de transición. ¿En cuánto tiempo se hace la conversión? Y lo que hemos pedido, lo que vamos a pedir, es que sea como en la nueva familia de billetes actual, que tomó tres años. Tres años. Nosotros pensamos que tres años es un plazo prudencial para ir cambiando los billetes, como se han venido cambiando. Pero todavía falta en la nueva familia de billetes. ¿Cómo se hace ese cambio de billetes, hoy, por ejemplo? Se van produciendo nuevos billetes que la gente va aceptando. Entonces, ya hay billetes de 20 mil, de 50 mil, que usted ya conoce. Sí. La gente va. Eso requiere, además, una campaña educativa gigantesca. Un año antes. Todo el año, antes de lanzar a la nueva familia, se dedicó el banco a hacer una campaña educativa para explicar a la gente, pues, todas las características del billete. Los temas de seguridad. Lo bonito que son. De diferentes tamaños para que los invidentes puedan usarlos. Todas las características nuevas de los billetes. En este caso, también habría que hacer una campaña educativa que, por lo menos, nos toma un año. Claro. Frente a lo que plantea el fiscal general, en el sentido de que lo que se busca es acabar con el dinero que está en las caletas, eventualmente de las FARC o de otros grupos ilegales. Es decir, que no se puedan usar porque ya se pierda el valor del dinero. ¿Eso cómo se manejaría? Sí. Bueno, nosotros no hemos... Yo no he opinado sobre el proyecto del doctor Néstor Humberto porque no lo conozco en detalle. Lo único que sé es que, bueno, personalmente el dinero viejo termina y tendría que salir de las caletas. Lo que sí hemos dicho es que no puede ser demasiado abrupto el proceso, como en la India, donde hubo hasta muertos. El presidente de la India decidió que, en dos días o en una semana, había cambio de billetes en la India, por un tema como el del doctor Néstor Humberto, simplemente relacionado con caletas, moneda ilegal, etc. Entonces, algo habría de eso, pero el banco sigue hablando de su viejo proyecto, independiente del proyecto del doctor Néstor Humberto, y tiene que ver con, necesitamos hacerlo dentro de dos años y con un periodo de transición de tres. Entonces, yo pienso que el doctor Néstor Humberto está pensando en un proceso mucho más acelerado. Aquí serían tres años, por lo menos, de transición. Exacto. ¿Cómo se hace esa transformación o ese cambio, por ejemplo, de quien no digamos que está teniendo dinero producto de una actividad ilícita, sino que nunca lo había formalizado, no lo había llevado al banco, una herencia o quizás un gran negocio, pero lo guardó en su casa? Exacto. ¿Cómo hace para demostrar que ese dinero es legal y puede hacer el cambio con los nuevos billetes? Exacto. Como ocurre hoy, Ricardo. Si tú tienes un billete que no es de los de 50 de estos, sino de los viejos, pues tenemos un periodo de transición de tres años, más dos años que queremos para comenzar. O sea, queremos comenzar en el 2020 más tres años. Esos son cinco años. Dentro de cinco años desaparecen los viejos billetes, ¿verdad? Y además tendríamos estos billetes, ya nuevos billetes, ya sin ceros. Si en ese momento alguien tiene billetes de los viejos o de los que no les hemos quitado los ceros, pues el Banco de la República se los cambia, ¿verdad? ¿Pero con qué requisitos? Y habría temas posibles de lavado de activos, como ocurre hoy también. Si usted va al Banco de la República con una carga de billetes de estos, seguramente le van a pedir pruebas y va a haber control de activos y eso ocurre hoy también. Claro. Usted tiene que demostrar que son producto de una actividad ilegal. De una actividad legal, perdón. De una actividad legal. Exacto. Si usted no demuestra eso y son producto de una actividad ilegal, pues no se los van a cambiar. Exactamente. Y de hecho pues lo investigan y todo lo demás. Exactamente. O sea, todo continuaría igual. Lo que estamos pidiendo es un periodo de transición largo para hacerlo al menor costo posible. Cuando se dé ese periodo de transición, doctor Echavarría, tendríamos coexistiendo los billetes nuevos de los 50 nuevos pesos o de los 20 nuevos pesos con billetes que digan 50 mil pesos o 20 mil pesos. No. Dentro de cinco años solamente hay este. Sin ceros. Sí. Pero en el 2020 cuando entra en vigencia. Claro, en el 2020 tendríamos dos familias. Esta y, perdón, la que tenemos hoy, que se llama nueva, y las sin ceros. Sí. Ya desapareció la vía. Sí, que es la que todavía existe hoy. Que es la que todavía existe. Que es la que todavía existe. Un billetico de los viejos. Exacto. Esta. Exacto. Esta es de los viejos viejos. Exacto. Estos son los que van a desaparecer en dos mil. Dos mil veintitrés. Estos nuevos. Ah, perdón, no. Estos desaparecen en dos mil diecinueve. Dos mil diecinueve, que son los viejos. Dos mil diecinueve, finales, desaparecen. Sí. Y en el dos mil veinte comenzamos con dos familias. La que hoy está circulando, que se llama nueva familia y la nueva familia sin ceros. Sí. Igual en esa transición van a recibir los billetes. Claro. Es decir, los cincuenta y nueve pesos y el billete de cincuenta mil pesos van a tener el mismo valor que son los cincuenta y nueve pesos. Exacto. 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 Y cómo funciona entonces, por ejemplo, cuando usted empieza a cambiar la lógica de las cosas, cuando usted empieza a cambiar, cuando usted empieza en la menuda. ¿Eso cómo es? Entonces, lo primero... Hagamos, pongamos un ejemplo. A ver, pongamos, primero, le, 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 a ver, pongamos un ejemplo. ¿Qué tal el salario mínimo? Sí. ¿Hoy en cuánto es el salario mínimo? Exacto. Exacto. ¿En pesos? Pongamos un ejemplo. Si el salario mínimo fuera setecientos ochenta y un mil doscientos cuarenta y dos pesos. Actuales, pesos. Actuales. Quedaría en setecientos ochenta y un nuevo pesos con veinticuatro centavos de nuevos pesos. El costo de un peaje, hoy mil setecientos pesos, quedaría en once nuevos pesos con setenta centavos, etcétera. Sí, sí. Entonces, y eso también estaría especificado. ¿Cuál es el redondeo? Porque la otra pregunta que le hacen a uno es, ¿pero la gente no aprovecha para subir precios? ¿No hay más inflación? Claro. No, porque hay tablas de conversión. Y, por ejemplo, claro, todo esto es complicado y por eso necesitamos tiempo para hacerlo bien hecho y suave. ¿Verdad? Tranquilamente. Porque, por ejemplo, en las tiendas tendría que haber dos precios. El precio en pesos y en nuevos pesos. Mientras sea la transición. Exacto. Exacto. Entonces, este es un proceso que es complicado. Realmente no es nada complicado porque creo que hay que dividir por mil. Pero mientras la gente se adapta, mientras desaparecen los pesos viejos, etcétera, pues vamos a tener un periodo de transición. Hoy tenemos billete de cincuenta mil. Sí. ¿No es verdad? Sí. Ese queda convertido en cincuenta nuevos pesos. Exacto. Hay billete de veinte mil. Quedaría en veinte mil pesos. Quedan veinte nuevos pesos. Sí. Hay de diez mil, queda convertido en diez nuevos pesos. Sí. Hay billetes de cincuenta. Perdón, hay monedas de cincuenta que quedarían cinco centavos. Bueno, pero espérenme, nos vamos volviendo con los billetes. Hay billete de cinco mil pesos hoy. Sí. Ese quedaría de cinco pesos. De cinco pesos. De cinco nuevos pesos. De cinco nuevos pesos. Hay billete de dos mil pesos. Quedaría un billete de dos nuevos pesos. Exactamente. Hay billete de mil. Quedaría un nuevo peso. Un nuevo peso. Muy bien. Hay monedas de quinientos. Y la moneda de quinientos. Esa quedaría en cincuenta nuevos centavos. Ok. La moneda de doscientos quedaría en veinte nuevos centavos. Sí. La moneda de cien quedaría en diez nuevos centavos. La moneda de cincuenta en cinco nuevos centavos. ¿No desaparece ninguna moneda? Y se crearía una nueva moneda. Ah. Que es la de un centavo. Porque no hay monedas de diez. Eso es cierto. Y se van a necesitar. Claro. Entonces crearíamos una moneda adicional de un centavo. Mire, y en la transición, ¿cómo van a hacer con las monedas? Ok. Entonces, ese es otro tema, Ricardo, que tiene que ver con los costos. ¿Cuánto cuesta y por qué? Entonces, para el Banco de la República, porque para el país pueden haber más costos, de cuánto cuesta adaptar los sistemas, los cajeros. Ok. Pero para el Banco no cuesta nada cambiar billetes. Nada. Porque los billetes se deterioran entre uno y tres años. Entonces, simplemente a medida que se deterioran, los vamos cambiando. No cuesta nada. Lo que cuesta sí son las monedas. ¿Por qué? Porque una moneda toma diez a quince años para deteriorarse. No hay un periodo de transición tan largo. Entonces, nos tocaría recoger esas monedas y cambiarlas por estas. Eso sí cuesta. Y ese es el costo del proyecto. ¿Cuánto cuesta? El costo del proyecto es más o menos 400 mil millones de pesos. Eso es más o menos 0.04% del PIB. 0.04% del PIB. Cuesta el doble, pero como cambiamos unos metales, cuesta 400. O sea, ese cambio de metales permite ahorrar 400. ¿Y ese cambio de metales es en una sola ocasión? No. ¿O también va a haber transición? También habría transición. Igual que con los billetes. Igual. Igual con los billetes. La moneda de 500 va a seguir funcionando como 500 temporalmente. La moneda de 500... Y va a servir. Exacto, la moneda de 500. Pero... Sí. Sí. Solo que dentro de cinco años desaparece. ¿Y va a tener el mismo diseño? ¿La de cuántos centavos sería? Y va a tener el mismo... Esa yo no sé. Yo creo que eso sí... Él me corchó. Yo creo que cambiaría el diseño de las monedas. En los billetes no. Porque los billetes son los mismos. Sí, sí. Pero, claro, la moneda sí cambia de diseño. No creo que diseño, pero habría que... Digo, habría... De pronto podemos respetar la tortuga y todas estas cosas tan bonitas que tenemos. Son hermosas las monedas. Tan lindas, pero sí habría que hacer más cambios en la forma en que están, porque ya no quedaría de 50 pesos y no de 5 centavos. Y nosotros no tenemos un diseño especial para cambiar nuevos por miles, por ejemplo. Mire, ¿y la moneda de mil va a seguir existiendo como moneda de un nuevo peso? La moneda de mil sería un billete de un nuevo peso. O sea, no habría moneda de un peso. No, perdón, no habría moneda de mil pesos. Van a desaparecer y no se van a cambiar. Exacto. Atención coleccionistas, para que lo tengan en cuenta. Exacto. ¿Qué más le voy a preguntar yo frente a esto? Sobre lo que significa el cambio, por ejemplo, para los turistas. Usted dice que se facilita la situación. ¿Por qué se facilita? Sí, simplemente veía esta mañana que, por ejemplo, en la costa ya no se habla de mil pesos, sino de un billete. Y se facilita porque nos parecemos más a los países modernos actuales. Otra vez, la del mejor ejemplo es Italia, donde existían billetes de 5 millones de liras. Es muy engorroso, ¿verdad? Sí. Y entonces se facilita la contabilidad, se facilita los cambios por dólares. Estéticamente es adecuado. ¿Sí se necesita el cambio? No. Porque hay gente que dicen que no es indispensable. No, no es indispensable. El país puede seguir viviendo sin el cambio, pero es un poco molesto, engorroso, viejo. Sí, Italia puede operar con billetes de 5 millones de liras. No se necesita el cambio, pero es bueno que lo hagan. Y lo hicieron. ¿Cuánto cuesta producir cada billete? Ok, esa es una buena pregunta. Y es lo que se llama el señoraje para el Banco de la República. Nosotros hacemos utilidades produciendo billetes. ¿Por qué? Un billete de baja de nóminas, más o menos un billete, producir un billete cuesta 100 pesos. Pero si el billete es de 100 mil, nos ganamos un montón de plata produciendo ese billete. Ese es el señoraje. En promedio un billete cuesta 100 pesos, ¿verdad? Con las monedas no hay tanto señoraje porque producir una moneda es más difícil, es más costoso. Pero con los billetes es maravilloso. Eso es parte de las utilidades del Banco de la República que tienen los bancos centrales. Cuesta más o menos 100 pesos producir un billete que puede ser de 100 mil o de 5 mil. Y hablando del billete de 100 mil, ¿qué va a pasar con el billete de 100 mil? ¿Se va a mantener o no se va a mantener con el nuevo peso? Exacto, se mantendría. O sea, se mantendría como los 100 nuevos pesos. En la transición y luego serían 100 nuevos pesos. Pero, porque entonces ya algunos han planteado, no, como ese billete de 100 mil no sirvió, pues más bien que no lo produzcan. No, el billete de 100 mil sí sirvió. Pero si existe, claro que existe. ¿No es un mito? No, no es un mito y seguramente usted lo ha tenido. El otro día me decía una periodista que ella, que cuando se iba a producir el milagro de encontrar su billete de 100 mil, yo decía, cada vez va a haber más milagros. ¿Por qué? Porque la gente lo está demandando y a medida que lo demandan, los bancos lo van a tener. Y se lo piden al Banco de la República. Lo que pasa es que no está en los cajeros. Y no está en los cajeros, ¿por qué? Porque para la reconversión hemos acordado con los bancos que se concentren en lo que la gente más necesita, que son los billetes de 50 mil y los billetes de 20 mil. ¿Qué es lo que más se mueve en billetes? 50 mil y 2 mil, ¿verdad? Pero el 20 mil también. El que menos se mueve es el de 100 mil, porque la gente apenas está comenzando a demandarlo. Lo puede conseguir en las ventanillas de los bancos. Yo tengo un acuerdo con los bancos de que en todas las ventanillas va a haber billetes de 100 mil. Entonces, lo puede conseguir si quiere. Y seguramente la gente lo quiere para conocerlo. Pero yo quiero ver el día que ya lo conozca si lo necesita en adelante. Imagínese pagando una carrera de un taxi con un billete de 100 mil. Por eso. Entonces, seguramente la gente necesita unos pocos billetes de 100 mil para transacciones grandes, ¿verdad? El Banco de la República tiene billetes en inventario de 50, de 20 mil y de 100 mil, más o menos para atender la demanda de un año y medio. De los tres. Y eso es lo que tenemos. Eso es. Y la gente va a comenzar a demandarlo poco a poco. Usted me estaba contando que desde la época de Miguel Urrutia, como su antecesor hace ya varios años en la gerencia del banco, se estaba respaldando esta idea que ha sido permanente. ¿Por qué esta vez sí y por qué antes no? Bueno, Ricardo, yo no sé si esta vez sí. Vamos a ver. Es posible. Pues, digamos, el ambiente está muy en el sentido de que puede salir adelante. Vamos a ver qué dice el Congreso. Yo creo que algún día toca hacerlo y pensaría que de pronto este es el momento, lo cual no quiere decir que este necesariamente va a ocurrir, pero yo veo que es como un ambiente que se va generando de que algún día hay que hacerlo, pues hagámoslo ya. Eso no quiere decir que va a ocurrir, pero que probablemente sí va a ocurrir. ¿Y cómo va a nacer la pedagogía? Bueno, durante todo un año tenemos que dedicarnos a explicar a la gente que vienen estos billetes, cómo es la seguridad de los billetes, qué pasa para los invidentes, de qué tamaño son los billetes, cómo puede... Todo eso requiere pedagogía. Ahora, hay un punto que es bonito y es que no es tan grave hacer la transición de estos billetes a los nuevos billetes sinceros. ¿Por qué? Porque el diseño es el mismo, porque vamos a cambiar únicamente la palabra mil, porque ya son de los mismos tamaños. Entonces, por ejemplo, los cajeros que ya se reconvirtieron pueden manejar el nuevo billete sin ningún problema, a diferencia de lo que pasa hoy, porque hoy sí toca reconvertir todos los cajeros. Ya hemos reconvertido más o menos el 30% de los cajeros en el país, los bancos, pero falta el 70%. Y por eso es que todavía necesitamos todo el 2018 y todo el 2019 para hacer esa transición. ¿Cómo ha recibido la economía colombiana, los diferentes sectores, esta iniciativa que se empieza a mover? ¿Qué le han dicho a usted? Sí, pues yo he estado como leyendo y hay gente que se opone, que porque eso implica que le van a bajar el salario, eso no es cierto. Hay gente que dice que para qué tanto esfuerzo, que para qué gastar .04% del PIB en algo que no es indispensable. Y hay gente que dice que es bueno hacerlo, incluso esta mañana leí a un Twitter que decía, esperamos que esta vez no nos maten la ilusión, decía. Entonces, hay de todo, hay de todo. Hay gente ilusionada con el proyecto, hay gente que le parece que no aporta mucho y hay gente que dice que la van a engañar, ¿verdad? Eso no es cierto. Eso no es cierto, eso no es cierto, por supuesto que no. Repito, en los supermercados habrá dos precios y depende con la moneda que pague, pues pagará uno u otro precio. Y en cinco años pues vamos con una sola familia. ¿Qué es lo más complicado de todo el proceso? Lo más complicado del proceso, no, para la gente es complicado. Voy a poner un ejemplo extremo, supongamos que lo hacemos ya. Imagínese usted con tres familias de billetes en el bolsillo, la vieja, la de los nuevos en miles y esta. Eso es una locura. Entonces, para la gente es complicado y además pues toca reformar sistemas contables, el software de muchas compañías. O sea, este es un proceso difícil y eso no lo hacen los países todos los días. Algunas personas, alguna gente incluso dice que para qué tantos cambios tan pronto, ¿verdad? Sí. Que para qué comenzamos con esta pero ya vamos otra vez a cambiarlo. Bueno, la única respuesta es que desde el principio estuvimos pensando que este proyecto terminaría sin cerros. Eso sí. Dijimos, bueno, está bien, arranquemos con los niveles. No es improvisado. No es improvisado. Pero nosotros dijimos, seguramente este proceso deseablemente va a terminar sin cerros. Planeémoslo. Y vamos a terminar sin cerros. Algún día. No sabemos si en 2020. No sabemos si en 2020. No sabemos si en 2023 porque habría proceso de transición. Ah. Pero, pero, de pronto esta vez lo vamos a hacer. Si un apartamento hoy cuesta 500 millones de pesos. Cuestaría 500 mil nuevos pesos. 500 mil nuevos pesos. Usted le quita mil. Sí. Exacto. Interesante. Sí, sí, sí. Una gaseosa, por ejemplo, que cuesta dos mil pesos. Una gaseosa que cuesta dos mil pesos. Digo usted dos mil pesos. Dos pesos. Que harían dos pesos. Dos pesos. Algo que cuesta 500 pesos, que harían 50 centavos. Por ejemplo, un huevo, sí. Una cosa que comenzaría a pasar es que tendríamos mal moneda circulando. Incluso he encontrado alguna gente de edad que dice, ah, entonces van a volver los centavos como antes, ¿no? ¿Verdad? Ese tipo de cosas. Pero eso es poquito. Eso es poquito. Pero sí, van a haber cosas nuevas que no están pasando hoy. Me acuerdo cuando existían los centavos. Claro. Claro. En otros tiempos existían y vamos a volver a los centavos. Vamos a volver a los centavos, claro. Mire, doctor Echavarría, para concluir esta charla, para El Radar en Blu Radio y para nuestros amigos en Facebook Live, ¿qué beneficios trae para la economía colombiana este cambio? Sí, simplemente es un cambio de denominación que simplifica las transacciones, que nos asemeja más a un país moderno, para los turistas también lo facilita. Es un cambio que hay que hacer algún día, repito, como la lira italiana, pero tampoco crea grandes traumatismos. Es un simple cambio de denominación que facilita las operaciones entre la gente. Doctor José Echavarría, gerente del Banco de la República, muchas gracias por estos minutos en El Radar y para nuestros amigos en Facebook. Gracias, Ricardo, por la invitación. Gracias. 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 Gracias.